El cine llegó a Michoacán a principios del siglo XX. Fueron los pioneros del cine mexicano. Morelia, la ciudad de la cantera rosa, ha sido el escenario ideal para la filmación de películas. Actores que caminan por sus calles han desarrollado historias que llevan a la pantalla grande. La revista Bitácora nos comparte un listado cronológico de las producciones en nuestra ciudad. De la primera película que se tiene registro en la historia es Fiestas Patrias en Morelia, una obra de los hermanos Salva firmada un 16 de septiembre de 1908, en donde se aprecia una larga toma de un desfile cívico en honor a la independencia de México. Más tarde, en 1941, la entonces plaza monumental fue Telón para Plot & Send, del director Robben Maumolian. Un drama protagonizado por Rita Highworth, Tyron Power y Anthony Quinn. En algunas de estas obras cinematográficas, la ciudad no es lo que nosotros conocemos. Algunos espectadores pensaban que estaban en otro país y esto es gracias a la magia del cine. Para 1957, Morelia simuló ser una plaza de Pamplona durante los San Fermines en la película The Sun Also Rise, de Henry King. Ahí pueden observarse los portales del Centro Histórico, así como los jardines de las plazas principales. Una de las películas que mejor retratan la belleza de la ciudad es Amar fue su pecado del director Rogelio González en 1951, donde en riguroso blanco y negro aparecen las tarascas, el acueducto, los portales del Centro Histórico, la catedral, la fachada del Colegio de San Nicolás de Hidalgo y, por supuesto, una avenida madero mediada por un pabellón con palmeras. En 1958, un western se desarrolló en la zona conurbada de Morelia y Tarímbaro. Quedó plasmada en The Brabados, de Henry King. La belleza de sus plazas, jardines y monumentos atraen la mirada de muchos más productores y directores. ¿Qué otra película conoces que se haya filmado en Morelia? Con imágenes de Wilber Palderas, reportó para Meganoticias, Marbella y Garneca. ¡Gracias!